Pianos sin partituras volumen 2 30 canciones que podrás leer y tocar con facilidad Este segundo volumen de la serie Pianos sin partituras profundiza algunas formas de tocar en mano izquierda y es básicamente una ampliación del repertorio de ese aficionado al piano al cual me dirijo. El desafío en algunas canciones es mantener el ritmo en la mano izquierda de una manera constante en canciones como Blue Moon, Close to You y Nos dieron las 10 y otras. En este volumen predomina la canción latinoamericana con temas como Te Recuerdo Amanda, La Canción de las Simples Cosas, Gracias a la Vida y también canciones del repertorio internacional como Volare, Bajo el Cielo de París, La Bohème, Venecia Sin Ti. Piano sin partituras es un método de enseñanza y es también una forma de escribir música. Esta forma de escritura apela a la intuición musical, al oído del que interpreta y desde ese punto de vista es una forma intermedia entre tocar leyendo y a la vez tocar de oído. Como bien comenta en Amazon una compradora del libro anterior, este método se basa en una suerte de dictado melódico o un cantar diciendo y leyendo las notas Do, Re, Mi que se integra en una melodía. Luego el uso de paréntesis, agrupamientos de esas notas van guiando en la idea de frases y silencios, pero esto último solo como ayuda del oído y la intuición musical que todas las personas tenemos. Esto lo he comprobado a lo largo de muchos años de enseñanza en forma presencial con alumnos de distintas edades. También completan el repertorio de este libro canciones de autores y cantautores españoles de todas las épocas. Canciones de Nino Bravo, de Julio Iglesias, de Joaquín Sabina, de Joan Manuel Serrat, de Juan Carlos Calderón, de Manuel Alejandro. Canciones clásicas de todas las épocas. Este método permite a alumnos adultos especialmente tocar una canción al piano con un arreglo que suena en forma pianística, con pocos o ningún conocimiento previo y sin aprender a leer partituras tradicionales. No es un sistema de formación de un pianista profesional, pero puede ser el comienzo del camino para el que quiera profundizar aún más o simplemente, nada más y nada menos, la posibilidad de tocar las canciones de su preferencia para su íntimo placer. Piano sin partituras volumen 2, 30 canciones que podrás leer y tocar con facilidad. Sé que para mucha gente, tocar el piano es una asignatura pendiente, un sueño postergado. Esta es la inquietud de muchos alumnos que he tenido a lo largo del tiempo. No es un método mágico, ni nada que se le parezca, como todo método de enseñanza y de aprendizaje, requiere tiempo de práctica, paciencia, familiarizarse con sus esquemas, con sus mecanismos, con sus repeticiones. La práctica y la ejecución de las distintas canciones, cada una conlleva un ejercicio distinto, con la única finalidad de poder tocar las canciones de nuestra preferencia con la máxima fluidez que permita nuestra intuición musical, nuestro oído, nuestro tiempo de práctica, nuestra manera. Piano sin partituras volumen 2